Sí, señoras y señores, estamos en línea, estamos online jueves, jueves de milagros en los sobrevivientes, ya estamos a catorce, catorce de enero del dos mil veintiuno, pues con toda la actitud, comenzando un programa más. Señoras y señores, yo soy Bolmaro Ponce, y hoy tenemos una dama, compañía, Yasmín, mi querida, Yasmín Fajardo, ¿cómo estás, Yasmín? Hola, mi Leo, muy bien, gracias. Muy buenas tardes a todos, qué bueno que estamos acá, y qué rico estar ahora en un jueves de milagro, aquí acompañándote en lo que, en lo que Leo hace sus pendientes y sus cosas. Saludos a Leo. Exactamente, el señor Leo del Arte anda medio ocupadillo, pero en un ratito más, fíjate que salió a ver cómo andaba esto de la ciudad en la pandemia, que si la gente se está cuidando, pero bueno, le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre. A ver qué reporte nos trae. A ver qué que nos trae al ratito exactamente, yo creo que que ya mañana está con nosotros. Pero bueno, ya estamos comenzando, señoras, señores, en un momentito más va a estar con nosotros, Katy Loviano, así que no se desconecten, no se lo pierdan, y pues vamos entrándole, mi querida, ya no sé si has estado escuchando estos temas que están ahorita en boga, la gente está preocupada porque, oye, que si WhatsApp mandó una nota por ahí diciendo que que va a pasar con el Facebook, y bueno, que que el WhatsApp va a estar ligado con el Facebook, pero hay como muchas cosas que no están claras, ¿no? Mucha gente que está diciendo, no, mejor ya cámbiate y vete a Telegram y vete a no sé qué tantas aplicaciones hay ahora. Claro, y hay otras. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues en primer lugar, lo que deberíamos saber todos es que constantemente, por ahí de cada dos meses, tres meses, seis meses a lo mejor, cada aplicación, cada red social que usamos cambia constantemente los términos de privacidad. Entonces, ¿qué pasó? Lo que dijo WhatsApp es que iba a cambiar sus términos y iba a empezar a compartir justamente información con Facebook y con Instagram, que son sus redes primas hermanas, ¿no? Porque WhatsApp, igual que Messenger, igual que Instagram, igual que Facebook, pertenecen a Facebook, ¿no? Entonces, bueno, esto, como tú dices, es un revuelo. Lo primero que deberíamos decirle a la gente es que no se preocupen, no vamos a, no van a compartir las conversaciones que tenemos, por ejemplo, la mía con Maro, la mía con el novio, no, eso no va a suceder, ¿no? Este, las conversaciones tal cual, estas que son privadas, no se comparten, ¿no? Entonces, bueno, eso da un poquito de tranquilidad, aún así, pues no está padre que autorices, comparte esta información. Sin embargo, es lo que todos hemos hecho cuando hemos entrado a Facebook o a cualquier red social, tenemos opciones de seguridad y por eso es bien importante aceptar y aceptar que sí y que no. Yo, por ejemplo, solamente acepto mensajes de mis amigos, no comparto mi celular con nadie. No sé, por ejemplo, tú qué opciones de seguridad tienes, Maro. Yo igual, ¿eh? No comparto, bueno, no tomo ni llamadas telefónicas de teléfonos extraños, ¿no? Para acabar pronto, entonces, mucho menos esto del WhatsApp, pero tienes razón, toda la gente está como nerviosa en ese sentido, ¿no? De entrada, yo creo que la gente de WhatsApp redactó mal el comunicado. Bueno, ya sabes, el acepto en el nuevo contrato, porque sí, la gente está espantada, ¿eh? La gente de entrada dijo, ¿cómo que vas a compartir mis conversaciones? Si se imaginaban eso, ¿no? Que de repente la conversación con la novia, con el novio, con el tío, el negocio. Oye, Maro, me cae maleo, ¿no? O sea, pum, para vista pública. Exactamente, entonces yo creo que eso era lo que la gente se imaginaba. Y bueno, están hablando de una serie de cambios que finalmente lo platicábamos antes de entrar al aire, mi querida Jazz. Decíamos, todos los datos los tiene Facebook, todos los datos los tiene Twitter también. ¿Tú crees que también lo tiene toda nuestra huella digital? No sé, la empresa con la que tú te encuentres, sea Telcel, sea Yusacel, TNT, le llames como le llames. Pues tienen toda nuestra información, la ubicación, ¿estás de acuerdo? El número de llamadas que hacemos y a la hora de conectarte tú. Por supuesto. Con una IP, pues también estás mandando toda tu información, ¿no? Correcto, cada vez que entramos al internet, a la gran red de redes, que ha sido un descubrimiento que cambió la vida, que hoy hace posible que tú y que yo podamos estar conectados, estamos compartiendo información. Ahora, importante, si no van a publicar nuestras conversaciones, ¿qué es lo que WhatsApp sí va a compartir? Bueno, WhatsApp va a compartir, mejor va a marchar, va a comparar los teléfonos que tenemos guardados en el directorio con los de Facebook. Mostrarnos a las gentes más relevantes, por ejemplo, si yo todo el día me la pasara escribiéndote a ti, muy probablemente a partir de este cambio, en Facebook me aparecerías en mi muro primero, ¿no? O con mi prima Heidi, también eso significaría que sería más relevante. Ahora, si yo me la paso hablando de viajes, van a buscar palabras como una situación sentimental y también la van a mezclar con la información de las redes sociales para darte anuncios que son relevantes. Esto puede ser invasivo, sí, pero también puede ser bueno, porque si a mí me interesan los viajes, probablemente en vez de que me pongan anuncios de fútbol americano o de cervezas, lo que me va a servir Facebook, la publicidad de Facebook, van a ser informaciones relativas a los viajes. Claro. Entonces, esto tiene un lado malo. La parte que tendríamos que tener conciencia es que todavía nosotros tenemos el poder de decidir qué poner y qué no. Y los primeros que hacemos un revento de nuestras intimidad o de nuestros datos, somos nosotros. Desde que yo te estoy contando algo a través de WhatsApp, a través de Facebook, deja de ser privado. Claro. Sí, nada, ninguna de estas plataformas que son de salida de red son gratuitas en realidad. Por ahí decía alguien, nosotros somos el producto. Efectivamente, somos el producto que le van a dar a las marcas comerciales, a las marcas para buscar con nosotros los intereses comunes y para que entonces nos puedan guiar publicidad que nos sea relevante o que nos hagan los hábitos de compra o de consumo. Eso es todo. Por supuesto. Mira, tengo aquí una imagen. A ver si la podemos compartir, me queda jazz. Y mientras, a ver si, me quedaste pasmada y de repente te escucho bien, pero de repente como que te escucho como robot. Entonces, mientras checas tú, déjame poner aquí y compartir esta pantalla en donde precisamente la gente pues está haciendo un comparativo de los datos personales que se guardan en las aplicaciones. Y aquí están, pues comparando las principales, ¿no? Precisamente está Sina, está Telegram, está el mismo WhatsApp y está Facebook, ¿no? Ahí estamos viendo los datos personales que supuestamente se guardan. En Sina, por ejemplo, dice que ninguna, que el único dato personal que almacena es el número de teléfono y que no hace ningún intento de vincularlo con tu identidad. Está Telegram, que es, pues, esta aplicación que yo he visto que mucha gente, no sé si te ha pasado a ti y le ha pasado también a la gente que nos está haciendo el favor de vernos, como que están ya todos, yo ya emigré, yo ya estoy acá, yo ya estoy del otro lado, ¿no? Yo creo que tranquilícense un poquito porque hay que entender bien qué es lo que está pasando precisamente, ¿no? En el caso de Telegram, dice que la información que está recaudando es la información de contactos y la identidad del usuario. Y aquí es cuando ya entramos a WhatsApp, que es cuando vemos precisamente este comportamiento que, pues, ya se hace como más, más, ¿cómo decirlo? Invasivo, no quiero decir invasivo, pero bueno, está recabando más información. Está recabando la identidad del dispositivo, es decir, qué teléfono tienes o qué computadora tienes, toda la huella digital, pero eso lo hacen todos, inclusive los sitios de Internet. Los sitios de Internet, desde hace mucho tiempo, a la hora que tú entras, sabes dónde estás, en qué país estás, en qué, esto se detecta por la dirección IP, si estás de acuerdo. Entonces, bueno, WhatsApp está identificando el dispositivo, la identidad del usuario, los datos publicitarios, además, el historial de compras, si es que hay algún historial de compras, porque hay gente que también ya está usando el WhatsApp, por supuesto, como empresa y también para comprar, vender. La ubicación, ¿dónde te encuentras? ¿Qué es lo que decíamos, no? Por supuesto que a la hora que entramos por Internet, pues, estamos dejando ahí la huella, estamos saliendo por Easy, por Telcel, en qué ciudad, en qué colonia, todo, pero esto no es que sea nuevo, esto es de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué otra cosa? El correo, comparto también los contactos, la interacción con productos, los datos de crash, el rendimiento, además, de la información del diagnóstico de nuestro teléfono y del mismo, de la misma aplicación, la información de pago, apoyo al cliente, además, y otros contenidos de usuario. Y luego aquí vamos con Facebook, que Facebook, bueno, tiene una huella digital impresionante de todos nosotros, mi querida, ya checa nada más. Historial de compras, información financiera, ubicación exacta, ¿eh? La ubicación precisa, aunque nosotros no pongamos ahí, sí, acepto que Facebook me ubique, Facebook sabe por lo mismo que voy, ¿no? Por la IP sabe por dónde estamos entrando, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, pero no, tú podrías, desde tu celular, decir, yo no acepto compartir mi ubicación con Facebook, y entonces ahí ya no tiene manera. O sea, nuevamente, nosotros los usuarios somos los que damos acceso o permiso, claro. A nosotros nos gusta que nos digan, que nos recomiendan el restaurante que está más cerquita, o que nos, entonces, por eso permite, o que nos enseñen la ruta Waze, ¿no? Por ejemplo, de por dónde ir, y para eso necesitamos compartir la ubicación. Pero somos nosotros los que damos este permiso y este acceso. Claro, ¿sabes qué hacemos muchas veces? ¿Qué hacemos? Y yo lo he hecho, estoy honesto, al bajar cualquier programa gratuito, entre comillas, cuando te ponen el típico contrato de acepto, y la verdad, yo no lo he leído, yo estoy honesto, acepto, pum, me vas y le picas, ¿no? Cuando hemos bajado todas las aplicaciones que todo el mundo usamos, Facebook, Twitter, Instagram, la que se te ocurra, ¿estás de acuerdo que lo que hacemos es picarle? Porque tú tienes como consumidor, pues, tu libre albedrío, como tú decías, de decidir, no quiero, no quiero, porque Facebook me está diciendo que va a recabar toda esta información. Y fíjate, es el historial de compras lo que recaba Facebook. Es la información financiera, lo que te decía, la ubicación exacta, la ubicación aproximada, ubicación física, el correo, el nombre, tu número telefónico, otra información, pues, de usuario, si es que también compartes, contactos, todos tus contactos, el contenido de juegos, obviamente los juegos también, ¿no? Porque los vinculas regularmente con Facebook, otros contenidos de usuario, historial, por supuesto, de búsqueda, que estamos buscando, y esto lo entendemos, es para el comportamiento igual, de repente mucha gente en TikTok dice, oye, ¿por qué me sale mucho video de repente de muchachonas? Pues, ¿por qué es lo que estás viendo? Y el algoritmo dice, este cuate de puras muchachonas, ¿no? Estás con la novia de repente, y, ay, ¿quién sabe por qué me sale tanto? Claro, por supuesto, en la computadora. Te la has pasado toda la noche viéndola. Hace este algoritmo maravilloso y dice, bueno, oye, a mí me salen muchas cosas de repostería, etcétera. Sí, porque estás viendo repostería, y lo que hace precisamente el algoritmo es, este cuate o esta persona, esta chica está viendo repostería, entonces te empieza a mandar lo que tú estás viendo. Y toda esta información se recaba para hacerlo precisamente más inteligente. Cuando WhatsApp es comprada por Facebook, pues en ese momento tú crees con tantos miles de millones que costó, que no van a querer hacer una integración. Bueno, claro, totalmente, totalmente. Pero bueno, entonces, tranquilos todos, que no van a compartir sus conversaciones privadas, pero sí datos específicos que ayuden a Facebook a servir publicidad mejor o no. Ahora, ¿dónde está lo feo, Mara? Lo feo, por ejemplo, es que plataformas como las redes sociales como Facebook y Twitter han sido usadas por políticos o por intereses muy particulares para incidir en las opiniones de voto, como pasó hace un par de años con Cambridge Analytics, con el caso de esto, para incidir en las opiniones de la gente. Entonces, eso sí no está bien. Sin embargo, cuando Facebook se dio cuenta que él estaba vendiendo sus datos, puso topes, puso filtros, y hoy en día está tan regulada toda esta parte de no incidir en el voto libre de la gente y de los ciudadanos, que personajes como Donald Trump fueron bloqueados de las redes justamente por estas malas prácticas, ¿no? Entonces, el día de hoy podemos estar seguros que estamos mucho más vigilados y que si alguien está compartiendo algo inadecuado o, no sé, fotos exosas o fotos que eran de nosotros o algo así, se pueden reportar. Hay una policía súper cibernética. Luego deberíamos armar un tema de eso con expertos. Yo le sé, pero no tanto. Y bueno, sería buenísimo que la gente nos informáramos más, pero somos nosotros los que tenemos el derecho de decir qué compartimos, qué no, qué aceptamos y qué no. Y regular la información que las redes tienen de nosotros. Claro. Oye, y digo, yo aquí el mensaje concluyendo esto nada más sería, como dice Yasmín, relájense, relájense dos tramos porque no va a pasar nada. Como dice Yasmín, finalmente, si nos quieren ubicarnos, tienen súper ubicados. Y no solamente Facebook, todas las aplicaciones que nosotros usamos, entonces vayámonos relajando un poquito. Pero ya sabes que igual los famosos memes no se dejaron esperar. Y vamos a presentar dos ahorita que nos llegaron nada más un momentito antes de hacer el programa. Y hay uno que está muy bueno. donde precisamente explica esto, calmados, no pasa nada. Finalmente, si se quisiera filtrar la información, pues se va a filtrar en gente que sea susceptible a que sean mostrados, como tú decías, déjame ver aquí, que no sé por qué ya se trago esto, pero mientras tanto déjame. A ver. ¿Estás de acuerdo? O sea, no va a pasar nada. Totalmente, totalmente. Y si me preguntan, que no me han preguntado, pero tú pregúnteme hermanito, ¿y te vas a quedar con WhatsApp? La verdad es que sí, yo me voy a quedar con WhatsApp, no me voy a ir a este, a ninguna otra. Pero aparte todo el mundo usa WhatsApp. ¿Qué vas a hacer? A ver, te digo que la gente estaba diciendo, oye, no, es que vamos a movernos y vamos a cambiarnos todos a Telegram y vamos a cambiarnos. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que no se va a cambiar, que va a ser mucha, como tú dices? Y ahora el WhatsApp, la verdad es que, pues ha logrado su cometido de que sea súper utilizado y también se usa para negocios. ¿Qué va a pasar cuando el negocio que estás buscando, no lo vas a abrir? No vas a abrir si estás esperando ahí una venta, no lo vas a abrir si estás esperando ahí la confirmación de un pedido. Pues claro que lo tienes que abrir, lo tienes que seguir utilizando, ¿no? Totalmente. Entonces, a ver, ¿cómo? Ok, mejor lo lees tú. Ya me iba a poner a desroyo, pero tú lees. Bueno, pues es que dice, mira, así está la cosa, no lo voy a decir con las groserías, pero dice, a ver, así está la cosa, a los dueños de WhatsApp les importa la información de gente poderosa, de famosos, políticos, la gente que dirige al mundo, no tu vida pedorra, donde le envías mensajes a Juan, el mecánico, en donde tienes un grupo meado, donde compartes packs del pueblo y piolines con corazones que parpadean, ¿no? Y cierra diciendo, así que deja el drama, porque caes mal. Entonces, ese es uno de los que llegó hace poquito. Y luego este, que está muy bueno, ¿no? Este es el dueño de Facebook, digo, para quien no lo conoce, porque de repente si hay gente que no lo conoce, este es el dueño de Facebook, es dueño de WhatsApp, es dueño de WhatsApp, es dueño de Instagram, este chavalito se llama Mark Zuckerberg, y dice, Oli, compré Telegram, como diciendo, tranquilos, ¿no? De todos modos, si los quiero banear, pues los voy a banear y los voy a tener checados. Entonces, pues esa es a grandes rasgos la tirada. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo lo veo así, yo, Yasmín, no me cambio, mis amigos que tienen mi número de WhatsApp, ahí voy a seguir. Tengo mucha información, mucha información importante para mí, tanto personal como de negocios, este, contacto, no, no me voy a cambiar y simplemente seguiré siendo tan cuidadosa como he sido siempre de lo que comparto, este, hacia, dentro de mis redes sociales y entre estos, WhatsApp está considerada como una ya, ¿no? Oye, pero estás de acuerdo también que bueno, cuidas la información que mandas, pero no solamente por WhatsApp, no solamente en Facebook, en todos lados, hasta por correo. Cuando tú mandas cualquier información por correo electrónico, tiene chance que pueda ser hackeada, que pueda ser interceptada. Claro. ¿No? Siempre, siempre, o sea, y bueno, por eso están los avisos de privacidad y que se pueden utilizar o no. De verdad, vamos a invitar algún día a alguna de mis amigas, este, expertas en derecho informático y en privacidad de datos que son re buenas, que explican las cosas muy sencillamente y por eso medio desentiendo, este, para pues ayudar a todos, a que todos tengamos un mejor control de nuestra información. Yo totalmente, entonces tú te vas a cambiar un número. Yo no. Te veo en Telegram o aquí en WhatsApp. No, 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 yo sigo aquí en WhatsApp porque te digo, la verdad es que, y aparte te voy a decir una cosa, sigo en WhatsApp porque como te digo, me llegó a mí el mensajito hace 15 días, hace una semana, no sé, y yo sí le puse acepto. Entonces, y ya después empezó todo esto de que no, ¿qué aguas? Yo dije, ¿de qué hablan? Y yo, ching, ya le di acepto, de todos modos lo voy a seguir usando. Sí, Todos tenemos la opción, como, como decíamos, ¿no? Como consumidores, tenemos la opción de decir, no, yo ya no vi con WhatsApp, salte. La cosa va a ser que cuando algún contacto, algún amigo, algún compadre, tu papá, tu primo, tu hermano, alguien de negocio, diga por WhatsApp, vas a tener que entrarle y entonces vas a tener el límite de hasta, creo que es el 2 de febrero y entonces sí le vas a tener que poner acepto y entonces de todos modos le vas a entrar, ¿estás de acuerdo? Ahí vas a estar, claro. Y ustedes amigos, porque yo estoy viendo que nos están saludando, Angélica, mi compañera próxima de Trivia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Dice Roger Rodríguez, hola compadre Jazz, hola Roger, ¿cómo estás? Con rollito. Mi comadre del alma, Vane Cerfate, ¿cómo estás querida Vane? Qué gusto. Y Charito Ponce, hola Maro, y hola Jazz, hola, muy buenas tardes. Hola Charito. Oye Maro, ¿qué pasó? Y vamos a preguntar, si ustedes se van a quedar en WhatsApp, se van a cambiar, o a cuál se van a cambiar, a Telegram, a Slack, hay muchas otras por ahí, pero ustedes, ¿qué piensan? Sí, que nos vayan diciendo, ¿no? Para saber cómo va a estar la onda, para saber si, si lo seguimos o ya nos dejamos de viaje, ¿no? O nos vemos nada más por aquí todos los días a las cinco de la tarde. Exactamente, nos vemos solamente por aquí, pero bueno, oye mi querida Jazz, pues ya está Katy lista, entonces si la vamos dejando entrar para platicar, nos trae, pues temas, temas interesantes, y vamos a continuar con este tema de, pues ya sabes, el tercer ojo, la glándula pineal, de cómo activarla, ¿no? De cómo, de cómo hacer que podamos estar usando esta glándula. Entonces, señoras, señores, Jueves de Milagros, Katy, Loviano, ¿cómo estás, Katy? Hola, ¿cómo estás, Maro? ¿Cómo está toda nuestra audiencia? Este, ¿quién nos acompaña? Está con nosotros Jazz, Jasmine. Hola Jazz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Katy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto compartir un Jueves de Milagros contigo, me encanta. Sí, oye, qué maravilla, qué padrísimo. Mira, yo siempre digo que no hay casualidades, este, y entonces, fíjate que cayera, que tú estés con nosotros este jueves, es maravilloso, muchas gracias Jazz. Gracias. Y gracias también a toda nuestra audiencia, que ahí está como siempre, este, acompañándonos, los saludo a todos, no sé quién esté, pero los saludo a todos. Todos los que están, por supuesto, los que, los que están, y los que nos van a ver, porque. Claro, también todos. Tenemos mucha, mucha réplica después, ¿eh? Claro, yo sé. Y, y bueno, a todos les mando un beso, mi agradecimiento, gracias por siempre estar ahí, por su preferencia, por su apoyo, y ya saben, darle su like, a compartir, a inscribirse, y a que cada vez crezca más nuestra comunidad, pues porque todos nos ayudamos con todos. Muy bien. Fíjense mis amores. rápidamente, antes de entrar en tema, estábamos platicando con Yasmín, no sé si nos estabas viendo, de esto que está surgiendo, del Watts, y que cámbiate, que tiene, nada más te queremos preguntar, ¿tú te quedas con Watts, o te cambias? Bajo las condiciones, que se entiende, que tiene Watts, de que va a tener, y que puedes, o sea, al darle el, el permiso, a otorgarle el permiso, pueden compartir toda tu información, desde contactos, tu dirección IP, que pueden, este, compartir tu ubicación, que pueden compartir tu contenido, sea cual sea, sea de Watts, y Face, y viceversa, y todo esto, si es así, yo me voy, pero la pueden compartir, la pueden compartir, ¿en dónde? Pues dicen que la pueden compartir, a empresas, obviamente la pueden compartir, en Facebook, y en todas sus, este, en todas sus apps, aliadas, no sé cómo se llame, cómo se diga eso, pero bueno, pues entre ellos, está Instagram, Facebook, Whatsapp, están como unidas, y entre todos ellos, se pueden, este, compartir la, información, que ellos crean pertinente, a la hora que ellos crean, pertinente, perdón, y, este, y aparte, aparte de eso, la pueden compartir, a otras empresas, o sea que si de por sí, te echas algunos anuncios ya, perdón, estando en Instagram, y estando en Facebook, y todo esto, pues va a ser peor el bombardeo, de anuncios, y todo, porque van a compartir tus datos. Bueno, pero eso es el negocio de Watts, es gratuito, y esa era la tirada, finalmente, en algún momento, donde está el negocio, y yo creo que al rato, lo va a hacer Telegram, y lo va a hacer quien sea. Claro. Bueno, mientras si son peras, o son manzanas, bueno, hay que estar bien, este, informados al final. Claro. Ya también el otro día, leí un comunicado, que decían que así de calma, calma, que no, para andar cúnico, este, no es para tanto, pues, hay que ver, ¿no? Hay que estar muy bien informados, de cómo va a estar este asunto, pero te digo, si es tal cual, como lo anunciaron al principio, que pueden compartir todo, con quien sea, no, yo no quiero, obviamente no, porque también hay unas leyes de privacidad, entonces, ¿dónde está tu privacidad? Claro, bueno, estamos de acuerdo contigo, nada más que no tenemos privacidad, desde que tú te conectas a internet, no tienes privacidad, y no solo por WhatsApp, por donde andes, en lo que andes, con quien andes, y hay muchos sitios de internet, que ni cuenta nos damos, y que ya tomó, toda tu huella digital, de todo. Oye, hasta dicen que tienen en tu cámara frontal, te espían, el otro día leí eso. Pues sí puede ser, claro. Los que tenemos a Alexa, también escuchan las conversaciones, toman las palabras. es cierto, Alexa es una... Pero eso es porque, ¿quién quiso comprar a Alexa? Las, que él le dijo, que aceptaba los términos, y condiciones, ya, ¿no? Yo también tengo a Alexa, y también, oye, le digo, oye Alexa, ¿quién soy yo? Si tú eres Catalina, y bla, bla, o sea, sabe de todo, ¿no? Pero pues bueno. Nosotros acá en casa, le decimos la innombrable, porque es bien metiche, y dices, es que fíjate que Alexa, y te contesta, yo no te, Alexa, tan metiche, ¿no? Oye, y hoy le dije precisamente, Alexa, aprende, hoy es jueves de milagros, ¿y saben qué me contestó? Yo no sé eso. Eso no lo sé, dije, ay Alexa, entonces, ¿para qué eres tan inteligente? Aprendes jueves de milagros, punto. Claro. Bueno. Pero bueno. Ojalá que aprenda. Va a aprender, y hablando de jueves de milagros, le damos continuidad precisamente a tu tema de la semana pasada, Katy, y vamos a hablar de la activación, continuamos con eso, ¿no? De la glándula. Sí, 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 fíjense que es muy, muy interesante. O sea, la semana pasada, se me olvidó darles un dato. La glándula pineal, pero bueno, viene, al fin que viene a Doc, no pasa nada. La glándula pineal, antes de morir, produce la mayor cantidad de EMT. ¿Se acuerdan que esto dijimos que, lo tengo que pronunciar bien, perdón, que es dimetiltriptamina. Entonces, produce más de este DMT, que son sus siglas, al momento, antes, momentos antes de morir. Y entonces está, este, pues la teoría en que al producir muchísima más cantidad, o sea, la máxima de cantidad de esta sustancia, entonces es como, como podemos pasar como a otra, pues a otra vida, yo sí creo en otra vida, pues, ¿no? Y es como podemos pasar a otro nivel de conciencia, se puede decir, con la muerte, que para mí no es la muerte, para mí es otra vida, pues. Entonces, cuando hay esa gran cantidad que produce tu glándula pineal, es cuando puedes hacer la transición, ¿no es maravilloso? Claro, por supuesto. Está padrísimo. Sí, nuestro cuerpo humano, está hecho y diseñado, pues, por el gran creador, Dios, ahora sí que, todo poderoso, ¿no? Y nuestro cuerpo, es absolutamente maravilloso, entonces, cuando uno empieza a aprender estas cosas, es cuando yo digo, oye, ¿cómo nos han enseñado a no querernos, a pensar que todo es un pecado, a pensar que, que hay una, una línea muy delgada entre ego y, y, y este amor propio, ¿no? Este amor incondicional, este amor que tenemos que tener, y que cuando a lo mejor tú te ves al espejo, decirte, qué hermosa eres, o qué hermoso, este, qué inteligente, y que aunque a lo mejor, esto, pues, no, no se da mucho en la educación, ¿no? Que, a lo mejor ahora un poco más, pero antes no se usaba que los papás te estuvieran alabando todo el tiempo, tú puedes, tú lo vas a lograr, este, todas esas cosas que en su momento, este, no nos enseñaron, y que al verte al espejo, ¿te acuerdas, Maro? Y no sé si tú escuchaste jazz en el programa, que yo les comentaba que a mí me enseñó mi abuela, que para que, que no se viera uno tanto en el espejo por vanidad, que entonces si te veías mucho en el espejo salía el diablo, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas, y ese tipo de, o sea, de manipular tu vida, tu comportamiento, tu amor hacia ti, todas esas cosas como nos educaron, es para, para no querernos mucho, y cuando hay un, un falso amor, pues bueno, ya un ego así, este, que sobrepasa, entonces, es cuando la persona se vuelve, este, pues, no me acuerdo ahorita cómo, cómo se llama la palabra, Maro, ayúdame, jazz, ayúdame. Narcisista. Sí, exacto, narcisista es lo que quería, que se vuelven narcisistas, ¿no? Y ya saben, hay el complejo del guapo, el complejo del feo, el complejo del chaparro, el complejo del alto, y todo el mundo, al final, tenemos complejos. Claro. Si tantito estás mejor, si tantito estás peor, si tienes, a mí, a mí muchísimas veces me han dicho, oye, tus rizos, bueno, los rizos, ay, oye, ya que tú eres de mi, este, de mi club, que a veces como batallamos con los rizos, ¿no? A mí me gustan mucho mis rizos, pero sí. Pero batallas, ¿no? Entonces, no que los rizos, yo estoy, no, mis rizos no me gustan, ay, mis rizos esto, oye, este, al final, yo también amo mis rizos, déjame decirte. Entonces, pero a lo que quiero llegar, es que tenemos como una escuela de no querernos, entonces, bueno, todo este rollo se los estoy echando, porque nuestro cuerpo es absolutamente maravilloso, y está diseñado por nuestro gran Dios, y no hay absolutamente nada de imperfección. Todo lo que, la imperfección que nosotros tengamos, sea en el ámbito que sea, nosotros lo hemos producido, nosotros lo hemos creado, con nuestros pensamientos, bueno, con la educación, al final somos el resultado de tantas cosas, de nuestra genética, del país donde vivimos, de la educación, somos también vulnerables a los astros, y ahorita les voy a decir por qué, tenemos la influencia, pues obviamente, de todos nuestros amigos, todo nuestro entorno, la geografía, de dónde nacimos, bueno, entonces es un rollo, en el cual tenemos que aprender en el día a día, a querernos mucho. Bueno, todo este rollo viene, porque les voy a enseñar, activar su glándula pineal, tú miras cuando arrancamos ya con la presentación, ¿eh? ¿Vende? Tú miras cuando arrancamos ya con las diapositivas. Si quieres, arráncale, arráncale con lo que tengamos, y lo que les quiero decir, es que, en todos los tiempos, ha habido, pues todos los conocimientos, simple y sencillamente, pues toda la gente que no ha querido, que nosotros seamos seres superiores, como lo podríamos ser, porque así Dios lo quiere, y así Dios nos hizo, y estamos provistos con todo lo maravilloso para hacerlo, han escondido muchísimos de esos secretos. Entonces, en la glándula pineal, que se acuerdan que también la vez pasada dijimos, que es la molécula espiritual, es la que nos conecta con el mundo espiritual, nuestra, o sea, todo nuestro físico, emociones, nuestra mente, todo lo que, todo el bagaje que traemos, es lo que nos conecta con un mundo espiritual. Entonces, este, todos esos grandes avatares que sí tenían esos conocimientos, y que los fueron escondiendo a través de las religiones, Maro y Jazz, y toda nuestra audiencia, ¿se acuerdan que todos los que eran perseguidos por leer, o por, ahora sí que escribir, los libros tan famosos, los libros prohibidos? Entonces, en esos libros vienen esas enseñanzas, vienen las enseñanzas de cómo activar la glándula pineal, para qué sirve, cómo es, o sea, todo su, ahora sí que su fisiología. Entonces, en la glándula pineal, viene, ahí se produce un aceite, que baja, una vez al mes, baja, y recorre toda nuestra, este, columna vertebral, hasta llegar al coccis, bueno, al sacro, que está pegado al coccis, bueno, ahí entre el sacro y el coccis, esa, esa, ese aceite, vamos a llamarlo, que se produce cada mes, se queda como inerte, dos días y medio, ahí, en estos dos días y medio, que ahorita les voy a, más adelante les voy a explicar cómo vamos a sacar estos días, en estos dos días y medio, nosotros tenemos que cultivar nuestro espíritu, haciendo meditación, comiendo lo más sano posible, comiendo, por ejemplo, este, dicen comida viva, sin que haya muerte, pues, o sea, carne, este, pescado, que, que tengamos que quitar, ahora sí que las carnes, ¿no? Obviamente embutidos y todo esto, no, no está permitido comerlos, no, no permitido como prohibido, sino, pero si uno quiere activar la glándula pineal, no está permitido, entonces, comer muy sano, comer frutas, tomar jugos, tomar mucha agua, este, nueces, meditación, muy buen pensamiento, y no practicar, este, pues, actividades sexuales, de ninguna manera, ¿no? O sea, ni de mente, ni, ni de cuerpo, pues, porque digo, en la clase decía alguien, en esa, como conferencia especial, decía, bueno, yo no tengo pareja, pero, este, puedo poner una película, ¿eso es malo? No, o sea, todo lo que tenga que ver con la sexualidad, hay que, hay que, en esos tres días, son tres, bueno, dos días y medio, tres, hay que desecharlo de nuestra vida. Y guardarse el hibato. Sí, guardarse el hibato, y guardar, este, lo más puro posible, toda, toda esa, ¿cómo se puede decir? Toda esa actividad, ¿no? De esos tres días, son 72 horas, ¿por qué? Pues porque lo que queremos es alcanzar una conciencia crística, acuérdense que la conciencia crística, pues viene de Cristo, si nosotros queremos alcanzar a nuestro hermano Jesús Cristo, que todo el mundo siempre dice, no hombre, eso es lo más difícil del mundo, o eso es lo más, lo imposible del mundo, déjame decirle que sí es posible, y no porque nos comparemos en un orgullo, o una soberbia, no, simplemente, Él nos dio la promesa, de que podíamos llegar a ser Cristos, como Él, entonces de aquí, es de aquí de donde parte todo este, ahora sí que, vamos a llamarlo esta enseñanza, ¿no? De que podemos llegar, a, con el tiempo, claro, no es ahí, ya lo hice una vez, y ya voy a hacer, esto va a tener mi conciencia crística, no, de hecho, tiene que pasar un año, con esta práctica, cada mes, una vez al mes, una vez al mes, 72 horas, guardar todo lo que les estoy diciendo, alimentación sana, este, meditación, buenos pensamientos, todo esto, y evitar las prácticas, prácticas sexuales, y solo son 72 horas, ¿no? Entonces, haciendo esto, 12 veces al año, o una vez al mes, vamos a conseguir, que nuestra conciencia, se ilumine, y se llegue a cristalizar, y que podamos aspirar, a, a ser como Cristo, a tener amor incondicional, a tener, este, esa compasión, por todo lo vivo, a, a, a ser mejores, a ser unos iluminados, entonces, en, en esta práctica, este, mis amores, eh, fíjense, etimológicamente hablando, en esa secreción, que les digo, que es el aceitito, que baja, de la glándula pineal, hacia la, que recorre toda la, la columna vertebral, hacia el sacro, esa secreción, eh, viene, también etimológicamente, hablando de secreto, por eso, decían que era un secreto, ¿no? el, el, el secreto sagrado, y sagrado, viene de sacrum, sacrum, de sacro, entonces, eh, se los estoy tratando de, aterrizar lo mejor que puedo, eh, eh, cuando baja esa, esa, substancia, que le llaman esa semilla, o germen, hasta, el sacro, se queda dos días y medio, y después vuelve a subir, pero, ya como nosotros practicamos, la meditación, y comimos sano, y este, y buenos pensamientos, o sea, la mejor oración, este, qué sé yo, todo lo espiritual que ustedes puedan querer, o concebir, vuelve a subir, por la columna vertebral, ese germen, o esa semilla, y llega otra vez, a donde salió, que es la glándula pineal, pero entonces, ese recorrido que hace, es el otro mediodía, por eso les decía, dos días y medio, se queda ahí, como, floreciendo, como germinando, más bien, germinando, y luego va a florecer, en nuestra glándula pineal, de nuevo, en ese otro mediodía, y cuando llega, a nuestra, a nuestra glándula pineal, iluminando, todos nuestros chakras, y iluminando, todo nuestro ser, háganme cuenta, que se iluminan, cien millones de células, en el cerebro, entonces, es cuando viene, la iluminación, y podemos tener, sensaciones, de cuando uno, o sea, de la nada, aquí no hay flores, ¿no? y les puede llegar, la, el aroma de, de las flores, o, obviamente, aquí no está el mar, o les puede llegar, la brisa del mar, o sea, en su olfato, o pueden sentir, una sensación, de, éxtasis, pero, no hablo, éxtasis sexual, ¿no? Éxtasis, éxtasis, espiritual, o pueden tener, una sensación, de amor, incondicional, etcétera, o sea, pueden experimentar, esto, de muchas maneras, la iluminación, de la glándula pineal, que es, la conciencia crística, ¿qué tal? ¿qué les parece? Padrísimo, padrísimo, que a ti será muy bonita, la experiencia, y aquí justamente, el público, nos está preguntando, ¿cómo sabemos cuándo llega, ese aceite? Y ya quieren saber, y calcular, yo también ya quiero saber, y nos enseñes a calcular, mira, en qué momentos podemos, en este ejercicio. Yas, ¿cuándo naciste nena? Bueno, espérame, espérame, antes de que me digas, espérame, esto mis amores, se va a saber, exactamente, esos tres días, empiezan, esas 72 horas, empiezan, con la fase lunar, del día exacto, en que nacieron, es decir, nada más les voy a poner, yo mi ejemplo, ¿no? Yo soy del 13 de noviembre, de 1965, de 1965, entonces yo voy a buscar, pues ahorita hay toda la información, este, en internet, y voy a buscar, en alguna plataforma, en, en qué posición estaba la luna, cuando yo nací, cuando yo nací, la luna estaba, en el 74%, casi 75%, llena, o sea, cuarto, no, no sería cuarto, pues, sería menguante, ¿cuarto creciente? Menguante, menguante, porque fue después, de la luna llena, entonces, me fijo, como, ah, bueno, ya lo dije, si estaba yo, en el casi 75%, menguante, de la fase de la luna, cuando yo nací, igualmente, voy a buscar, en las fases de la luna, ahora los calendarios, traen fases lunares, pero si no, igual lo buscan en internet, en la misma plataforma, puede ser, me, se me ocurre, y ver, en, en el calendario lunar, por ejemplo, ¿no? de, de febrero, el calendario lunar de febrero, ¿cuándo va a estar, en la posición, de casi 75%, menguante? y ese día, que es, como estaba la luna, el día que yo nací, empiezan mis, mis 72 horas, entonces, ese día, por decir algo, ¿eh? no, voy a inventar ahorita, si en febrero, fuera el, 3 de febrero, eh, el, y no, bueno, es que lo estoy inventando, porque no me lo sé de memoria, pero sí, yo ya puse en mi calendario, todas esas, este, fechas, ¿cuándo empiezan mis días crísticos? Entonces, eh, por decirles, digo, el 2, empieza el 2, eh, de febrero, que es exactamente, como estaba la luna cuando yo nací, entonces voy a contar, el 2, el 3, y el 4, esas 72 horas, esos 3 días, yo voy a comer lo mejor posible, comida viva, voy a evitar la carne, este, voy a tomar mucha agua, voy a hacer meditación, voy a hacer oración, voy a tratar de practicar, el amor incondicional, hacia mis semejantes, hacia la vida, hacia toda manifestación viviente, todo lo sintiente, como dicen, y, esos 10, no voy a practicar, este, tener sexo, de ninguna, o sea, ni mental, ni mental. para ver si te vamos entendiendo, porque estoy, a ver, hecho bolas, a ver, a ver, marzo, mes de marzo, para alguien que nos esté viendo, y sepa de qué estamos hablando, para alguien que sea de marzo, lo que tiene que hacer entonces, es buscar, la fase lunar, del mes de marzo, del año que nació, exactamente, y una vez que ya encontró, y una vez que ya encontró, su fase lunar, ¿cuándo debe de ser? ¿Dices? ¿En qué? ¿En luna qué? No, 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 en la luna, en la que marque, espérame, entonces, me decías ahora sí, Yas, tu, tu, tu fecha por fisa. Yo nací el 17 de marzo, ajá, el día de la buena suerte, ajá, de 1972. Bueno, ese día, mi querida Yas, estaba al 9% visible, creciente. Ok. Entonces, Yas, lo que va a hacer es, en una plataforma, donde vengan las fases lunares, en, ahora sí que viene el calendario, y las, todas las fases, todas las fases lunares, va a buscar, el 9%, el 9% visible, creciente. Ok. Y por decir algo, si ahorita en febrero, porque vamos a empezar, o bueno, o desde ahorita, desde, desde enero, no sé, enero, febrero, marzo, lo van a buscar, y Yas va a buscar el 9% visible, creciente, por decir algo. Y entonces, empieza el 9 de febrero, su luna, la luna en el cual ella nació. Y entonces, el 9, el 10 y el 11, que son 72 horas, tres días, ella va a practicar, todo lo posible, de estar en una, en un estado de iluminación, y esto va a ser cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, al contemplar, al, al completar 12 lunas, uno puede alcanzar, una iluminación, crística. Y bueno, obviamente, ya después no lo vas a dejar, ¿verdad? No vas a decir, ah, bueno, ya cumplí mi año, ya estoy muy cerca de, de ser, bueno, como Cristo, y, y ya lo voy a dejar, y venga, y venga otra vez la vida, como sea, no, pues entonces uno, se sigue con el otro año, y el otro año, mientras, espérame, espérame, y mientras más practicamos esto, más, vas a tener tu conciencia crística, ahora sí. Ok, si es que eso ya, eso ya, ya no nos había dicho, pero, sigue habiendo dudas. Ok. Estamos viendo ahorita en la pantalla, las, las fases lunares. Ajá. Con este ejemplo de las fases lunares, Pedro, nació, cuando había luna llena. Ajá. ¿Qué hace, Pedro? Se tiene que fijar, en el calendario lunar, de los doce meses, cuando hay luna llena, porque el calendario lunar, no tiene nada que ver, con el calendario gregoriano, que nosotros llevamos en la tierra, son calendarios diferentes. Entonces, Pedro, se tiene que fijar, si él, cuando nació, había luna llena, él va a tomar siempre como base, la luna llena, para que de ahí vengan, sus tres días, subsecuentes, para que, practique este celibato, y esta, estas prácticas, estas prácticas elevadas. ¿Es así? Exacto. Así es. Exactamente. La siguiente pregunta, seguramente del público, y yo que soy un súper curiosita del internet, ¿va a ser y en dónde? Fíjense que ahorita que empezó a decirme, el nueve por ciento de la luna, fui, me puse corriendo a googlear, y ya me di cuenta, que en febrero, el diez por ciento, no hay un nueve por ciento, pero sí viene marcado, y este se da, de febrero de dos mil veintiuno, el quince de febrero. Ok, perfecto. No vas a poder, ahí está más o menos. Sí. Perfecto ya. No vas a poder ya celebrar el catorce de febrero con tu pareja, porque vas a estar en celibato, vas a estar en celibato profundo, entonces, pues vele diciendo que. Sí, 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 la verdad. Que empezamos del primero hasta el doce, ¿no? Es correcto. Claro, por supuesto, así es. No, y aquí, por ejemplo, el chiste también, digo, los que tenemos pareja, este, es inmiscuir a tu pareja, ¿no? En este caso, yo a mi esposo, sí lo inmiscuí, y entonces, cada quien cumple, como sus días crísticos, entonces, el perfecto entiende, yo, oye, estoy en mis días crísticos, y este, y esos días, pues obviamente, estamos tranquilos, y les digo, y oramos, y meditamos, y, entonces, el chiste, digo, quien tenga pareja, quien tenga pareja, pues, se hace inmiscuir a la pareja en esto, ¿no? Porque al final vamos en el mismo camino. A ver, Maro, y para ti, te saqué también tu día. Tú naciste un 8 de octubre de 1969. Tu luna es casi nueva. Como bien dice Jazz, nunca va a ser tan bien exacto, ¿eh? Tu luna es 7% visible. Esto es, este, que cada, que tú vas a buscar, igual, el 7% de las lunas, y si no encuentras el 7, como dice Jazz, a lo mejor encuentras el 9. Ah, pues te vas con el 9. O encuentras el 5 y el 13. Ah, bueno, pues te vas con el 5. El día que esté más allegado a tu luna, el día que naciste, en ese es donde tú vas a clavar ahí, que empiecen tus tres días de, de, este, de iluminación crística, para activar la glándula pineal. Espero que, espero que no haya duda. Por ejemplo, también le saqué a Lito. Lito es del 22 de julio del 86. Es luna casi nueva, digo, perdón, llena, porque tiene un 97.19% para llegar a la luna llena, ¿no? Entonces, Lito va, tiene que buscar igual, casi cuando esté llena la luna, él, él va a empezar a buscar sus días, este, crísticos. O sea, cómo, qué día empezar. Espero que no haya ya dudas. Ya tengo una preguntita, Katy. Dime, nena, dime. Ya, ya, ya ahorita, ya me, ya sé mi próximo, mis próximas hechas crísticas. ¿Hay alguna oración bonita que podamos hacer? Este, ¿hay alguna ritual? Digo, ya nos dijiste que, que el tipo de comida, el tipo de vida no sexual que tenemos que llevar, un poquito la orientación de los pensamientos, pero sería padrísimo si pudieras compartirnos algún tipo de oración como para empezar a entrar en este, en este canal que nos ayude un poquito, ¿no? Porque cuando nos comparten esta información que al menos para mí es nueva, dices, bueno, ok, ya sé que lo voy a hacer el 15 de febrero, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? O sea. Claro, fíjate, nena, que este, eh, les voy a dar próximamente, y sí, igual a quien esté interesado, podemos darle la oración y, y voy a hacer una meditación, después también digo, si quieren entrar ya, está mi, mi canal en construcción de meditaciones guiadas, este, y, y les puedo orientar por ahí, ahora, esto es igual como, como Jesús, con todo respeto lo digo, que cuando le dijeron, eh, señor, enséñanos a orar, él le dice, lo que salga de tu corazón, no, 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 pero es que no sabemos, enséñanos, y él entonces crea, el Padre Nuestro, ¿no? Así es esto, en, en todo, mi querida Jazz, eh, nosotros podemos, todo lo que salga de nuestro corazón, decírselo a, a nuestro Padre Dios, y eso te aseguro que va a ser, pues, lo más, lo más grande, porque viene de tu corazón, acuérdense que el chakra, este, nuestro chakra del corazón, es el que empieza con los chakras superiores, y es, y como todo está conectado, eh, le llamaban el jardín, el jardín a nuestro chakra del corazón, entonces, es el jardín del, del Edén, es donde viene, ahora sí que, lo que, eh, emana, ¿no? Le, le decían leche y miel, todo lo que venga de nuestro corazón, va a ser maravilloso, entonces, hay que confiar, también hay que confiar en nuestro corazón, hay que confiar, en ese amor que Dios nos dio, y, y lo que salga de él, y, y, y te aseguro que cada vez salen cosas más bonitas, porque, bueno, al principio, como tú dices, yo también cuando comencé, era así como, y, y como dices, no dudas, y si hago esto, y si hago el otro, y si no lo hago, y si, confíen, nuestra intuición, y nuestro, precisamente, nuestro bagaje que traemos, así como traemos nuestro maestro interno, esto también se los quiero decir, tenemos nuestro médico interno, y, y las medicinas, las sustancias medicinales que necesitamos, siempre están ahí, el chiste es, ahora sé que muchas veces, apagar unos pensamientos, y encender otros, es muy, bueno, es sencillo, este, digo, cuando lo queremos ver sencillo, ¿no? Entonces, con nuestro guía interno, nuestro maestro interno, hay que decirle eso, tú, tú ayúdame, y déjenlo, dejen su intuición, aflorar, y cada vez va a ser mejor, cada mes, de verdad, van a sentir, sí, una, una cercanía, van a experimentar, este, cosas muy bonitas, y, y no quiero decir ya más, porque, digo, de lo que van a experimentar, porque ya también es personal, es individual, entonces, incluso hasta eso, yo los voy a invitar a que si lo van haciendo, después me digan precisamente sus, sus experiencias, ¿no? Con esto. Ahora, todas estas informaciones, como bien dices, Jazz, son nuevas, bueno, bueno, no, no son nuevas, más bien, ahorita es cuando se están dando a conocer, porque acuérdense que es la era de acuario, y es la era del conocimiento, y ahorita sí se nos están permitiendo todos los conocimientos, que cuando antes eran ocultos, antes eran secretos, ahora no, ahora ya tenemos acceso, y ahora podemos, eh, aspirar a ser mejores personas, con todas las herramientas que tenemos, ahora sí, no va a haber, este, nadie nos persigue, nadie, este, nos va a quemar secretos, nadie nos va a quemar en, en leña verde, entonces, podemos, acceder a todo esto, a este mundo maravilloso, que es el mundo espiritual, ¿no? Y que todos lo tenemos, todos tenemos la puerta abierta, simplemente, es, ahora sí que, querer hacerlo, ¿cómo ven mis amores? Pero sí, ya, yo te doy luego, este, eh, ahora sí que, si quieres una, una oración, o algo así, claro que sí, con muchísimo gusto, y, y esto es igual, ya nada más saben, las prácticas, que tenemos para, nuestros chakras, podemos, tenemos una infinidad de, de herramientas, acuérdense, podemos poner desde incienso, podemos poner, este, accionar los diapasones, podemos escuchar, música que tenga la frecuencia shumam, eh, o, frecuencias ad hoc, para cada chakra, o para cada, este, órgano, incluso hay, eh, y, y, y siempre les voy a decir lo mismo, la meditación, es lo máximo, en el mundo, la meditación, al levantarse, podemos hacer una meditación rápida, de cinco minutos, eh, podemos hacer, eh, igual, rápidas meditaciones de quince, no tenemos que hacer, tampoco, cosas raras, incluso, ya, ya acostados, ya, para dormir, ya, cara lavada, dientes lavados, ya cenados, ya, con todo, ya, así, antes de dormir, una oración, y una pequeñísima meditación, y vámonos a dormir, y van a dormir como angelitos. Gracias, ¿no? Gracias por las cosas bonitas. Siempre. Claro, sí, siempre. 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 Agradecer. Claro que sí. Es eso, también de los programas pasados, son las palabras claves, Jazz. Agradecer, el agradecer, las gracias, y el perdón. Perdonar. Incluso perdonarnos a nosotros, perdonar, sea, lo que sea, perdonar, este, a nuestro país, perdonar, este, se me ocurre, a los patrones del trabajo, si me maltrataron, si me hicieron algo, a perdonar a mis padres, perdonar a, a mis hermanos, a mis hijos, digo, y perdonarme a mí primero, ¿no? También, entonces, las, las claves es perdonar, y agradecer, y ahí, ya también, agradezco al universo, a mis padres, a la vida, a mis hermanos, a mi esposo, a mis hijos, a todo, a todo, todo lo que tengamos que decir, gracias, cuando contamos los agradecimientos, ya no nos dan ganas de, ni de quejas, ni de cosas faltantes. Muy bien, pues está padrísimo, desgraciadamente, se nos acabó el tiempo, no sé si todavía tengamos ahí, algún comentario, mi creyente, tú que tienes ahí, la pantallita. Este, sí, sí, por ahí tenemos comentarios, en donde, wow, gracias, Katy, Charo Ponce, Angélica Castillo, dice que, que en febrero, este, para conocerlo del año, según lo que entendí, hay que saber el, el día, el mes, y el año, esto lo buscas en, en una, en, en un calendario lunar, por fechas, les acabo de dejar abajito de tu comentario, Angie, una liga, en donde pueden buscar y googlear, en lo que estaba hablando, Katy, yo me puse a hacerlo, soy muy curiosita, entonces, ahí lo pueden hacer, nada más ponen sus fechas y ya, ya me conocen, y vale ser parte, bueno, pues está, está, está emocionada con el tema, y pues yo también, qué bonitos temas, qué padre. Nada más, si quieres nada más, este, saqué rápido también el de Angie, el de Angie es, eh, luna nueva, en la luna nueva, Angie, es, ahí empiezan tus días, en el calendario lunar, te fijas cuando es luna nueva, y ese, ese día, a lo mejor, como dice Jazz, no, a lo mejor es, tres por ciento, pero es, la que sigue va a ser, ocho por ciento, ah, bueno, la del tres por ciento, entonces, casi nueva, y la de Charo, es el sesenta y un por ciento, de la luna, este, menguante, entonces, bueno, ahí están las lunas, de las que alcancé a sacar, y, y cualquier duda, ya saben dónde encontrarnos, ya saben dónde poner comentarios, este, todo lo que quieran, estamos para servirles, acuérdense que en Nunes Radio, trabajamos por y por ustedes, y antes de que me digan que se me acabó el tiempo, les deseo que les llevan los milagros, la salud, y el amor a raudales, a todos por siempre, y mucha paz, gracias por todo. Oigan, recordarles rápidamente, mañana viernes, no hacemos programa a las cinco, hacemos programa a las nueve de la noche, ahora el centro de México, y vamos a tener mañana, un programa muy interesante, va a estar con nosotros una doctora especialista, en todos los temas de la vacunación, ella es queriatra, ella se llama Mónica Cavazzani, y pues va a estar padrísimo, para que estén con nosotros mañana, todas las dudas, porque de repente hay dudas, me debo de vacunar, no me vacuno, que sí es cierto que trae el chip, que sí es un experimento para que traigamos, bueno, todas las dudas que ustedes puedan, hay que ser la de CanSino, es correcto. Es correcto. Oigan, ahora les presento a mi asistente, mira. Todas las dudas que ustedes puedan tener, pues, de una vez, de una vez apúntenlas, mañana, con mucho gusto y con mucho cariño, le mandamos un beso, al asistente de Katy, A la asistente. Tenemos que despedir, señoras y señores, que Dios nos siga, nos vemos mañana en punto de las nueve de la noche, los sobrevivientes, gracias Jazz, gracias Katy, gracias a todos. Gracias. Mañana regresa Leo con nosotros, para que no, para que no nos abandone el día de mañana. Gracias, que pasen. Gracias Jazz, gracias Maro. Hasta luego. Bye bye. Bye bye.